No, decímelo, no me, no me, ¿hasta cuándo me vas a decir? Decíle la verdad, decíle la verdad. Como te digo una cosa, te digo la otra, te digo más. Seamos prolijos. Los prolijos, bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? Bien, bienvenidos. Gracias. Contentos, cansados, felices. Chochos. Todo eso y mucho más. Todo eso. Contentos y cansados. Ya emplearíamos. ¿Qué le gustó? ¿Está divino? Sí, sí, sí. Ya pedimos que lo mandaran por este... Qué bueno que está, ¿no? Sí, sí. Está buenísimo. Eso debe ser abrigadito para hoy, está bárbaro. Claro, claro. Sajer en un parque. El 10 de enero tocar con esto, olvidate. ¿No sabés lo que es ese disfraz de conejo? Te morís ahí adentro, te asfixiás. ¿Ah, sí? Sí, sí, es imposible, imposible. ¿Cómo nacen esas ideas? Es toda una metáfora de la realidad. Vamos a jugárnosla y chau. La gente atrás de la zanahoria y todo, en base a una canción de este señor que tengo al lado, Maturro, que en base a esa canción se basó todo el resto del disco. La temática, digamos. La temática del disco. ¿Y cómo viene la presentación en la Sala Cita Rosa? Re bien, re bien. Sí, sí, sí. Estamos re contentos y tratando de... De no agarrarnos a las piñas. Ah, obvio. Laburando lo más tranquilo posible, ya hace años que tocamos, y tratando de invitar a la gente para que vaya a disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando internamente. Claro, hoy hablábamos un poco de eso, que a veces es un disfrute internamente el armar un espectáculo y a veces se hace cuesta arriba disfrutarlo en el proceso, porque tenés que estar con la cabecita en todo, más allá de los prolijos. Bueno, hay que tratar de ser prolijo, de armar un espectáculo, de pensarlo. Lleva mucho. Y es como patear un penal, no sé. Y aparte ahora... No, es la caminata del loco Abreu en el penal. Ahí está. Hay que llegar, hay que patearlo. No, y aparte no solamente la Sala Cita Rosa, o sea, nosotros ahora el punto alto que tenemos mirando hacia adelante es la Sala Cita Rosa, pero después de la Sala Cita Rosa, no terminó la Sala Cita Rosa, ya tenemos que empezar a preparar una gira por el interior, coging rock, venimos de una gira previa de verano, estás todo el tiempo en la máquina y no tenés como que no tenés tiempo a ascenderte, como dicen los jugadores de fútbol, no podés festejar el partido porque ya tenés que pensar en el partido que viene. ¿Te acuerdas? Fue muy importante. ¿Y para el show de la Sala Cita Rosa, van a estar presentando solamente el último disco o van a tener también parte de su trayectoria? Sí, nosotros tratamos siempre de hacer un recorrido por casi todos nuestros hits. ¡Opa! Para dejar contento al público porque está, qué sé yo, el disco, Ponerle Ansiedad, que es un disco solista mío de hace como 10 años, a mucha gente le ha gustado y hay canciones que prácticamente estoy obligado a tocar. Hay otras que hace, no sé, 6, 7 años que no las tocamos en vivo y también a veces las traemos para rememorar a la vieja de esa época. Pero me decías que también iba a haber algún tema inédito. Vamos a presentar una canción totalmente inédita, no está registrada en Agadu. Nada, nada, es el nombre, tirándose el nombre, dale, solo el nombre. Los Championes, ¿cómo se llama la canción? ¿Todavía no tiene nombre? No, pero no sé cómo está ese tema. No definieron. Es un tema de él. Él me viene diciendo hace un año... La primera vez que lo escuché le dije, Fede, esto es un éxito. Así como está. Y te tanto, tanto, tanto rompí que ahora está. Sí, sí. No, pero está bueno de verdad. Yo mando una lista. Yo tengo que ir a Agadu. Digo, yo tengo que ir a Agadu, si querés yo te la registro. Nada, lo veré yo. Como está más, están lindos los nombres, son muy divertidos los nombres de las canciones. ¿De los temas? Sí, de los temas. Está bueno meterle a ellos. La mitad del termo vacío. La mitad del termo vacío y la mitad del termo lleno. Es como la parte positiva y la parte negativa. Pero los uruguayos somos así, ¿no? La reina de la queja. La reina de la queja. Bueno, ellos tienen un paso el chivo, tiene un videoclip que se estrenó ayer en YouTube. Así que los prolijos, la reina de la queja, lo ven en YouTube y está buenísimo. Lo buscan así. Sí, impresionante. Es una animación que está espectacular. La verdad. Le mando un saludo a la gente de Rana con Escudo, que fueron los que hicieron el video. Genialidad total. Che, los prolijos, ¿en qué ustedes se miran y dicen vos, en esto somos muy desprolijos? ¿Desprolijos? Sí. Pah, viene, no sé. O capaz que se pregunta al revés. No, ¿en qué somos prolijos nosotros? En el hombre nomás. Los pelos de perro y de gato que hay en el living a veces. Dos perros y tres gatos. ¿En que nosotros o la banda? Claro. No, no, en general, en general. ¿La vida? La vida, la banda. Yo con el orden de mi ropa, por ejemplo. Yo muy de prolijo. Yo con el orden de mi esposa. Yo con el orden de mi ropa. ¡Ay, cagüete! Y de la banda, creo capaz que lo que tenemos un problema es con los cables, no con los instrumentos. Tenemos muchos cables, para tocar se precisan muchos cables. Claro. Y tenemos un lío de cables. Sí, sí. Enorme, enorme. Tenemos un despliegue técnico impresionante. Le mando un saludo a Nicolás Belinzona, que está detrás de la tele viéndonos. Nico. Es el que se encarga de la técnica. Sí, sí. Sí, los pelos de perro son esos que paseás por el barrio. Sí, sí. Cada tanto andás por acá por la zona, por la puerta del canal. Perros disidentes, anarquistas. Sin correa, todos hacen lo que quieren. En este mes de la nostalgia que se viene ahora, ¿ustedes tienen nostalgia de algo? No, no. ¿Mirá? Te quiero cosmo, ¿no? Mirá, cosmo, te señalaron. Chicos, ¿no aprendieron? Bueno, menos mal que se fueron para arriba. Es mi nostalgia, yo tengo 32. Y, claro, yo en el primero de liceo, yo siempre digo, la primera banda que yo vi en vivo en un baile fue la 424. Y de ahí todas esas camadas de bandas. Esa es mi nostalgia, lo que puedo. ¿Y la tuya también? No, yo te maba para los 70, la música de disco. Claro, eso juega a jugo. Hablá de la nostalgia. Eso juega a la música, papá. Pero a mí me encanta esa música. Pero yo tengo la nostalgia musical. Yo tendría que hacer mi noche de la nostalgia, es pop latino. Es muy triste, igual, muy uruguayo la noche de la nostalgia. Perdón que te... Ay, me divierte, me divierte. Sí, es divertido. Ah, estando un mes corbando a la radio. Capaz suenan tus temas de hace 10 años, que vos decís que la gente los pide la noche de la noche. Claro, es parte de... Pero es re uruguayo. Yo no lo recuerdo en una mala. Pero no hay esa parte uruguaya, me imagino, no sé, un bola 8. Claro, hay. ¿Bola 8 sigue? ¿Sigue bola 8? Claro, ¿cómo no? ¿Sigue bola 8? Sí. Ah, por supuesto, bola 8, los moroches, todo. Es tremendo. No tiene idea. Bueno, bola 8 va a ser después de la pausa. Después de la pausa nos vamos a... Desprolijar. Nos vamos a... ahí está, nos vamos a desprolijar. Ticho, muy bien, Ticho. ¿Viste? No, pero tiraste unos acuerdos ahí que fue interesante. Yo les arreglo, si quieren que los acompañen en la sala, les arreglo. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuántos son en la banda? ¿Cuántos se presentan? Cinco. Cinco más invitados. Cinco. Sí, 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 sí. Bueno, tenés todo. Rimbombante, fuegos artificiales, dentro de la sala. ¿Adentro de la sala? ¡Opa! Qué desprolijo. Muy tantita. Bueno, hacemos una pausa, dale. Dale. Ya venimos. Desprolijar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!